¡Alegué! ¡Talante! Volar Volar ¡Talante! ¡Falapa! ¡Falapa! Amén. Y a propósito. Y a Dios. Y a Dios en el Salvador. El Santo Señor. Yo quiero que. Usted me dé a tratar de ser alabanza. Yo sé que ustedes se la saben. Que te levanten sus manos. Pueden levantar sus manos en esta noche. Bueno, Señor. Y a Dios en el Salvador. Señor, ¿no es un pollo? ¿Cómo se pueden hacerlo? Bueno, yo no me puedo. Con su palabra en el Salvador, Señor. Pueden venir a cantar de ser alabanza. Y llegarán. Un buen sueño está muerto. ¡Pedan, amigo! Un buen sueño está muerto. ¡Pedan, amigo! Un buen sueño está muerto. ¡Pedan, amigo! Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies. Lo siento en todo. ¡Pedan, amigo! Un buen sueño está muerto. ¡Pedan, amigo! Un buen sueño está muerto. Un buen sueño está muerto. Un buen sueño está muerto. Lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies. Lo siento en todo. Un buen sueño está muerto. Un buen sueño está muerto. Un buen sueño está muerto. que casi los que se animan y declaran el beso del Señor de su vida que vienen acá adelante, con toda libertad pero hoy a los jóvenes de Campachula las hermanas de Baja Nueva York ¡Claro que para acá! ¡Cristo! ¡Y en la Cama! ¡Cristo! ¡Y en la Cama! ¡Garra de la Cama! ¡Cristo! ¡Echo Cristo! ¡Cristo! ¡Echo a la Cama! ¡Cristo! ¡Echo a la Cama! ¡Cristo! ¡Echo a la Cama! ¡Cristo! ¡Cristo! ¡Echo a la Cama! 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 ¡Cristo! ¡Echo ¡Adiós! Un pereci importante... Un músico que no puedo parar. Un músico que no puedo parar. Si no hay un coro que no puedo parar Si no hay un coro de agua arriba, casi o incaric nicht Si no hay un coro con la derecha Si no lessen com мож no minutos 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 minutosчас minutos 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 Ganze ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Viva el día! Puedo correr, correr, correr Puedo correr, correr, correr La verdad no pasara mucho que hizo por mí Cuando pese mi día, se vuelve a gritar, gritar, gritar La verdad no pasara atrás, la verdad no pasara ¡Gracias! ¡Gracias!